Y ahora te verás con todo mi muñeca, mi juega. Ya me tienes aburrida. Hablágate loca. A ver, vamos a tomar una foto. Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por desplazos. Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por desplazos. Y tienes que poner los guantes. ¡Pues claro! Y ya que vamos a pelear. Y tienes que poner los guantes. ¡Pues claro! Y ya que vamos a pelear. No me agallas en cruzar con tus palicias. Y me vayas a decir a mi guanita. No me vayas a tener con tus mentiras. Y me vayas a creer a mi guanita. Me vayas a creer a mi guanita. ¿Qué dice Dios? ¡A la porra! Me vayas a creer a mi guanita. ¡Toma, no! Me vayas a creer a mi guanita. ¡A la porra! Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas mal. Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas mal. Oye, ¿tú crees que si tú me corres no hay ninguna chica que me remoja? A ver, pregúntale, ¿tú crees que me agota? Mire, yo me voy con ella. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Levanten la mano. Me sobra quien me retoja. ¡Oye! 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 ¡Pues claro! ¡Pues claro! ¡Pues claro! Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más. Sigue con tu cuento. Yo me voy con ella, 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 con ella dos, con ella, con él, con él, con él, con ella, con él, 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 Ya me llevo porque yo puedo ir para allá, ya me bajo, ¿dónde?, 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 ¿dónde? ¡Ayuda a mí! Silencio del amor, lleva Bajo con rojo en la voz